Gracias, presidente. Señor ministro, buenas tardes. El proyecto Castor, aunque usted quiera hablar del pasado, es un proyecto muy presente y se ha convertido en una pesadilla, ya la pesadilla Castor para mucha gente, para la ciudadanía de la zona afectada, para el medioambiente, para el turismo, para los consumidores de energía y veo que cada día más para el Partido Popular y para el propio Gobierno. No. Irregularidades en el proceso de concesión, aumento de los costes del proyecto, un concurso hecho a medida de la única empresa que se presentó y toda una serie de prácticas contrarias a la normativa de contratación pública y a las directivas europeas. Un proceso lleno de sombras, que también hay que decir, para no olvidar, que no afecta solo al Partido Popular, sino también al Partido Socialista. Aparte de una pesadilla, Castor es ya sinónimo en este país de una forma de gobernar, que pone los recursos de todos al servicio de unos pocos, que rescata a las grandes empresas pagando siempre la ciudadanía. Castor es también una muestra de un problema de fondo, un sistema, un modelo energético insostenible. Este proyecto, además, fue un fracaso anunciado, porque no se tuvieron en cuenta las advertencias de los centros científicos y de la sociedad civil sobre el riesgo sísmico. Vale la pena recordar esto, porque después hablaremos de responsabilidades. Se produjeron en muy poco tiempo más de mil seísmos, que según la empresa, en aquel momento no tenían nada que ver con el almacén de gas. Bueno, hemos visto, este le ha dicho, que sí, que tenían que ver, y aquello paralizó el proyecto. ¿Qué hizo entonces el Gobierno? Aquí viene lo interesante. ¿Pedir responsabilidades a la empresa promotora? ¿Buscar la forma de resarcir a los ciudadanos y ciudadanas y a las poblaciones afectadas? ¿Buscar la forma de revertir el daño ambiental provocado? No, señor ministro. No solo no se han pedido responsabilidades a la empresa, sino que el exministro Soria decidió indemnizarla con más de 1.350 millones de euros. ¿Quién paga esos millones de euros? Bien, ya lo sabemos, los pagamos entre todos y todas. Los paga gente que, aparte de tener que comer en platos rotos, o sea, aparte de sufrir los terremotos, aparte de tener ese monstruo en frente de sus casas, ahora mismo tiene que, además, pagar esos platos, mientras Escalo UGS y el señor Florentino Pérez se van de rositas y, encima, cobran una indemnización. Pero no acaba aquí la historia, por eso la historia es muy presente. El pasado mes de diciembre, el Tribunal Constitucional, como usted ha dicho, declaró nulos e inconstitucionales los artículos por los que se pagó aquella indemnización. Y no ha dado usted respuesta a qué va a hacer el Gobierno ante esta sentencia del Tribunal Constitucional. ¿No se han apresurado ustedes a cumplir esa sentencia del Tribunal Constitucional? Decidieron que había que seguir pagando esos 96 millones entre todos y todas. Hoy hemos sabido que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha suspendido este pago a las entidades financieras por los derechos de cobro derivados de la indemnización. Es la gran pregunta que tenía yo para hacerle por qué la CNMC cumple la sentencia del Tribunal Constitucional y el Gobierno no se apresuró a cumplirla con la misma prisa que le pagó la indemnización al señor Florentino Pérez. Tratando de este tema de esta forma, me ha recordado usted a Mariano Rajoy esta última semana cuando dijo que no nos metamos en las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Parece que usted está echando balones fuera y nos está abordando el tema. Y estamos hablando del interés público. Y usted, como ministro, y su Gobierno tienen responsabilidades y tienen el deber y la obligación de proteger ese interés público. Creo que no lo están haciendo. Voy a formular las preguntas que tenía preparadas, aunque usted cree que las ha respondido. Yo creo que no y le voy a dar otra oportunidad. ¿Va el Gobierno a desmantelar con garantías el almacén de gas y a poner en marcha un plan de restauración ambiental de la zona, tal y como le ha pedido esta comisión y la sociedad civil? ¿O va a esperar a que llegue el informe técnico? ¿Van ustedes a ponerle prisa a ese informe técnico para resolver el problema? ¿Cómo piensa el Gobierno resartir a las poblaciones del Baix Maestrat en Castelló y de las Terres del Ebre en Tarragona? ¿Cómo va a exigir la devolución de la indemnización a ESCAL-UGS, que es en definitiva por lo que le hemos invitado a venir hoy aquí? ¿Qué pasa con la sentencia del Tribunal y cómo van a exigir ustedes responsabilidades y la devolución íntegra de esa indemnización? Nos parece que ha llegado el momento de abordar desde el presente el proyecto Castor y ha llegado el momento de que explique el Gobierno a través de usted cómo van a hacer para que no siga pagando los platos rotos, quien no los ha roto, mientras que quien los rompió se sigue enriqueciendo. Muchas gracias. Muchas gracias.